Bueno amigos, aquí estamos entrando a la Aldi, vamos en busca de aceite, vamos a ver que encontramos aquí Vamos a ver que encontramos aquí en la tienda Naranjas, muchas, hay muchas naranjas, muchas frutas, pero acá está igual de lleno, está bastante, bastante como que surtido aquí en la Aldi, ¿verdad? Bastante frutas, el pan, aquí bastante van por aquí, dentro del tabla No, no, ese aceite no, yo quiero el del grande Por aquí, vamos a ver por aquí que encontramos Aceite solo hay de este tipo, de los que son chiquitos, no hay grandes, que es lo que yo estaba buscando Solamente hay de esto Por aquí nada de leche condensada, nada de, nada de, ah mira una leche condensada aquí Mira hay una coja aquí, leche condensada, encontramos de milagro aquí porque no había Si hay crema, hay azúcar, de azúcar de la otra grande no hay ninguna, solamente quedan dos o tres paquetitos ahí de harina de, harina esa de trigo Ya se iba acabando Pero aquí tenemos unas platicas de, aquí tenemos unas platicas de leche evaporada y unas que quedan de leche condensada porque no había, pero parece que se acabaron nuevas Pero bueno, dentro de lo que cabe está bastante surtido aquí el Aldi Aquí hay mayonesa, tenemos de todo aquí Bastantes cosas aquí Vamos a ver para la parte de la, para las partes, mira hay una echándose, un tais en las manos Yo tengo puesto guantes Miren, como pueden ver aquí, pues tenemos aquí como boniato Boniato, por aquí tenemos cebolla, está bastante surtido, ven, cebolla Aquí hay plátano, maíz, hay bastante cosita aquí en el Aldi, no podemos quejar Ajilles, col, tomates, el tomate es esto que quiero comprar, unos tomates Son chiquititos pero están buenos Miren, son tomates esos de botella como le dicen Oh, disculpe Nada Y por aquí está buscando abacate Déjame coger de estos abacate, miren, están buenos estos abacateos aquí Están a 1.89, pero bueno, está un poquito caro pero Pero hay que comprarlo Vamos a comprar dos Estos se maduran rápido, están bien buenos, miren, los abacateos están bien buenos Por aquí tenemos un poco de arroz Aquí está parte de aquí de comida de animales y eso Pueden ver, no hay papel sanitario, no hay papel toalla Voy a coger unas servilletas aunque sea Una servilleta para comprarla porque Vamos a comprar dos paquetes de servilletas, ven No hay nada como pueden ver de papel sanitario, nada de papel toalla Está todo, todo vacío Y por allá también Algunas cositas que sí quedan aquí Y por allá por la parte fría pues que quedan Para acá si hay embutido así Pero para lo que es carne Está todo pelado, pelado Miren, no hay nada aquí Nada, ni unos picadillos de pavo al final creo que lo que hay ahí Porque no hay ni un pollo, ni hay nada, ni un pollito Solamente picadillo de pavo Malamente, ya lo tengo ya en mi casa Así que ya ven, chicos y chicos Miren como estoy todo aquí de pelado, sin carne No hay nada de carne Y pues yo compré estos aceiticos aunque sea para ir Para aunque sea hacer algo porque del grande que quería no había Pero vamos a ir a la otra tienda a ver si encuentro en Sedano o en el Walmart Si hay agua, todavía queda aquí un poco de agua Pero huele enseguida Y aquí, aquí la nevera pues sí, pero no Aquí la nevera pues ya ven Hay bastante cosita aquí la nevera Vamos a ver los huevos y el yogur Aquí, miren aquí sí hay leche pero no queda nada de huevo Leches que tenemos aquí Aquí hay leche Quedan, no hay huevo de ningún tipo Ni de tan siquiera huevo orgánico Está vacío todo eso ahí Y por aquí que van a estar los huevos Esta parte de los huevos pues está vacía, no hay nada No hay ni un huevo ¿Qué podemos decir? Ni un huevo Y miren como está esto aquí de vacío Solo apiado está esto aquí Muy poca gente hay aquí en la tienda Ya saben Aquí pueden ver compré unos aceites Leche condensada Solamente aguacate y tomate y algunas servilletas Nada más Pues aquí vamos a guardar todo Vamos a ver si encontramos la sal que yo busco Y aquí yo he comprado bastantes cosas Estas cosas fue, algunas cosas que se dan falta Como la aceite en la que ya tenía casi Y algunas servilletas Pero ¿Cómo es? Pero vamos a ver si van a buscar la sal que estoy buscando Vamos a ver Pues aquí voy a entrar sedano Ahora vamos a ver si hay que entrar aquí Aquí hay agua Para el sanitario Así que hay papel sanitario Hay leche condensada Y ahí hay papel sanitario también Agua Aquí también está bastante soltillo todo también Vamos a ver la parte de las frutas Está todo bastante soltillo aquí Porque no es mucha gente Pero sé de todo Miren Ahí está el puré Vamos a comprar unos aditos de estos Son Vamos a comprar unos aditos de estos tres Ya solté el papel ya Para nuestra comidita Si ven que el ajo está hundido Porque no lo cojan Porque está fofo No sirve Naranja Naranja Bastante goza de aquí Frutas Calabaza Vamos a comprar un pesto Vamos a comprar un pesto con la base Vamos a hacer una Mañana un Mañana vamos a hacer un Un caldo ¿Ven? Como pueden ver está todo lleno 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 Vamos a ver unos pedantos Por aquí No está muy maduro Pero bueno Plátano verde Manzanitos Son plátanos Los manzanos Le decimos en Cuba Pero están todos Demasiado maduros Por aquí tenemos Limones Muñatos Puyucca Malanga Estaba todo bien lleno aquí Los plátanos Vamos a seguir por allá Estoy en búsqueda de sal Vamos a ver dónde está la sal A ver si hay sal Aquí está bastante lleno de todo Lo que no hay es mucha gente Pero sí está bastante lleno Las cosas Ahí los frijoles Es un poquito Como que vacío De algunas partes Pero sí hay frijoles Según la marca La gente busca siempre Por lo más económico Porque estamos en tiempos Pues un poco Críticos Aquí podemos ver La carne de cerdo Está bastante lleno Esto aquí Está un poquito caliente Pero ahí está Vamos a ver las costillas Estas cómo están Qué dura Compramos una costillita de estas En la casa no hay nada A medir carne de estas No hay una que no tengan Tanta 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 grasa Son bien ricas Estas costillitas de cerdo Vamos a comprar esta Jugo de estos no Verdad Vamos a comprar Uno de estos de ajo Por si acaso Se nos acaba el ajo Algo Vamos a comprar Uno de ajo Garlic Vamos a comprar Un garlic de estos Y la sal ¿Dónde está la sal? Vamos a ir A ver si la sal La sal está aquí Para acá Vamos a ver si aquí hay sal Por aquí no está Esto aquí Esta parte La parte de la sal No, esto no es sal Pues no hay sal La que yo busco La sal aquí ha volado Miren Solamente hay esta sal La que yo busco No la encuentro En ninguna parte No hay sal No hay sal Si hay sal Pero esa que está ahí Esa no me gusta Entonces Vamos a seguir A ver Yo creo que por aquí Ya hay uno Vamos a tener que comprar Esta sal Porque no hay más Ninguna Yo creo Y yo no voy a ser Dando vueltas Vamos a ver esta sal Como es Están los pasillos Vacíos Chicas No hay nadie Muy poca gente Aquí Vamos a ver Esta por si acaso Porque no hay más nada Estas aquí arriba Son diferentes Y las que yo busco No hay nada Allá abajo Miren como está Eso vacío Ahí de la sal Ah, míralas aquí Mirenlas aquí Están un poquito caras Pero vamos a comprar Una de estas Esta es la que a mí me gusta Comprar Creo que es una nueva marca Pero Esta es la que a mí me gusta Esta es la que a mí me gusta Voy a comprar una de estas Esta es la que a mí me gusta Esta es la que yo busco La sal Que me gusta a mí comprar Ya la compré Gracias a Dios Había No me había fijado Y así chicos Un poquito De cualquier cosa Porque ya En mi casa Tengo bastante comida Pero De lo necesario Pero si me hacía Falta aceite Y la sal Como pueden ver Miren como está Aquí vamos allá atrás En la vuelta Para que vean Como está aquello Pero está bastante Bueno Aquí mira Por aquí está vacío Todo Guau Aquí está vacío Un poco las cosas Dime Allá hay Ailín compró galletas De esas De mantequilla Sí, allá hay ¿Hay sanitarias? Pero como A 5 dólares Sí, pero que vas a hacer Tengo que coger Mira, yo no compramos Una Yo ahora la compro Para mi mamá Para todo Aquí está vendiendo Sanitary De milagros No había No, no hay Y por aquí Y por aquí Miren Por aquí está todo vacío Aquí vemos Algunos papel sanitario No hay nada De toalla Solamente Algunos tipos De papel Pero por lo menos Hay albuchitas Y chicos Aunque sea Algunos papeles Aquí Pero todo está vacío En la parte de la canchería Todo está lleno La carne Si hay Las neveras También Están llenas Bueno Algunas Algunas papas Aquí está todo vacío Nada Por aquí Voy a coger Unas yucas De estas Para así Aburar el cargo Echarle Unas yucas De estas Unas yucas Unas yucas De lados Por aquí También está Medio vacío Las neveras las partes de jabón también están vacías el agua si hay agua aquí hay agua aquí tenemos agua es un milagro pero hay agua y aparte que ha cesado los problemas la gente al principio se le van pero ya tú sabes ya esto va cambiando por lo menos hay bastante agua aquí agua también de vomito ya la cesa de comprar la gente de comprar por gusto pues ya ya se va yendo aquí en Miami tampoco hay tantos problemas tan graves arroz por aquí tenemos arroz no mucho para escoger pero si hay agua aquí también hay bastante agua no hay que preocuparse por agua hay mucha agua mira como hay leche ahí hay bastante cosas aquí en Miami arroz también hay bastante arroz yo no quiero comer arroz voy a tener un saco lleno para que tanto seguir cantidad de arroz pero hay cosas que se pongan las cosas más malas venimos pero si pero no quiero que esté así como ya hay algunas cosas vacías pero pero hay bastante cosas surtidas están ubicados también cosas aquí hay bastante sodas ahí arroz como le dije bastante arroz vamos a ver los huevos también hay huevo aquí pensaba que no había huevo en el aldeo no hay ni un huevo pero aquí si hay estas neveras están un poco vacías aquí de yogur y esas cosas pero mira quedan huevos aquí hay huevos yo no pongo porque tengo mentaza todavía huevos pero hay huevos y pues ya saben esto es todo vamos a pagar así que ya saben el recorrido que hicimos por lo menos que hay bastante cositas que vamos a ir tirando con eso cualquier cosa que hay un apuro de algo pues nos movemos y entonces compramos pues más cosas pero como pueden ver hay bastantes cosas aquí así que si les gustó pues dejen sus likes comenten y suscribanse a mi canal de dianys recetas de comidas vlogs bye